Como lo digo siempre, yo soy la cosa buena que canta la cosa mala. Que se formó, la gritería que molestaba, hasta la que me mangozareó, al parecer a la mujer le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala. Un vendedor con su carretilla, que el otro día al barrio llegó, y salió un pueblo a comprar los vegetales, para la dieta que comenzó, al ver los precios de aquellas cosas, sin padecer el tipo de atención, la presión se le disparó. ¿Qué le pasó a Fero? También. Le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala. Y mi prima que ya estaba en un parque, ya estaba mala la conexión, pero su buen colega y mi nena, la vez es el último que salió, y una muchacha que lo intentaba, con una comienga se compró, al ver que nadie le contestaba, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala. Señores, le dio una cosa mala. Oye, tienes que relajarte, los tipos que están a la patata, le dio una cosa mala. Mira el viejito de la esquina, lo que nos pasó, por tanto que protestaba, le dio una cosa mala. Tienes que tener mi vida, que te da una cosa mala. Tienes que tener mi vida, que te da una goza mala. Una cosa mala. ¡Malo rito! Si que se les ves, yo no sé qué, pero sé que les da una cosa mala. Ay, pero ¿qué les da? Una cosa mala. Ay, de día y de madrugueja. Una cosa mala. Ay, yo no sé cuándo será. Una cosa mala. Ay, con la mano pa' arriba, pa' que no te haga una cosa mala. Una cosa mala. Una cosa mala. Vaya, aménalo. Una cosa mala. Amaray. Una cosa mala. Una cosa mala. Una cosa mala. Ay, de día y de madrugueja. Una cosa mala. Y preparado todo el mundo pa'l conteo regresivo. Una cosa mala. De cuatro pa' abajo, todo el mundo contando conmigo. Una cosa mala. Cuatro, tres, dos, uno. Se le gritó. ¡No! Señores, le doy una cosa mala. Le doy una cosa mala. Amaray. Le doy una cosa mala. Vamos allá. Le doy una cosa mala. Le doy una cosa mala. Seguir la vida es a mi dura. Le doy una cosa mala. Pero debes de aprender. Le doy una cosa mala. No te debes de esconder. Le doy una cosa mala. Entra en esa sombra oscura. Le doy una cosa mala. Sin el tren, sin con gordura. Le doy una cosa mala. A la llanta el dolor. Le doy una cosa mala. ¡Va cambiando de color! 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 ¡Va cambiando de color!